Música Gracias señora alcaldesa que se preocupe por nosotros Señora alcaldesa muy agradecida a todas otras autoridades Muy agradecido señora alcaldesa que se ha preocupado por todos nosotros Señora alcaldesa quedo agradecido por todos los abandonados que usted quedará Esto es una planilla que siempre nos acordaremos de que usted está haciendo bastante aquí en Guaral Y muy agradecido señora alcaldesa Hoy día nos ha tocado pues con el equipo, con el dinámico equipo de OMAPE Hacer entrega de sillas a Mechita Mechita es una persona que hace tiempo nos pedía Así es que hemos procurado priorizar el caso y darle esta silla de ruedas No a nombre de la municipalidad, a nombre de nuestra alcaldesa Que es la que siempre nos da nuestro jaloncito de orejas Dice que están haciendo por esas personas Así que nosotros inmediatamente empezamos a laborar como hormiguitas Y ahí tenemos el resultado Venimos consiguiendo sillas de ruedas Y le estamos entregando pues a las que tenemos en lista de espera priorizando los casos En el caso de Mechita En esta oportunidad pues es favorecida con la silla de ruedas Para mejorar su calidad de vida Así tiene para pasear, para tomar el sol, para desplazarse Y yo creo que esta es la forma pues de mejorar la calidad de vida de estas personas Mira, en lo que va del año hemos entregado así en forma individual como 6 sillas Pero durante la gestión hemos entregado como 180 sillas Yo creo que es la gestión que más sillas ha entregado Para Beneplácito pues de todas estas personas que de verdad necesitan Y nosotros seguimos haciendo trámites Seguimos haciendo gestiones para lograr bastones, andadores Todo lo que sea posible, ¿no? Ayudas biomecánicas para ellos Que les ayuden a mejorar su calidad de vida Sobre todo a desplazarse y a sentirse personas Pues con todos los derechos del mundo Tenemos muchas personas en lista de espera Y las personas que aún no están inscritas Que se acerquen a la oficina de OMAPEP Ahí se les va a inscribir y vamos a priorizar los casos Porque también posiblemente en el transcurso de este año Tengamos más sillas de ruedas por parte de la región ¿No? Entonces estamos a la espera de eso Por eso es que la asistenta social está preocupada por formar los expedientes Porque es requisito indispensable Que estas personas tengan un perfil Cumplan los requisitos para así tener su silla de ruedas Calidad de OMAPEP Tenemos que buscar un perfil Tienen que estar inscritos en OMAPEP No tienen que tener certificación médica Y a su vez en CONADIS De tal manera de que esto es Porque nosotros no tenemos sillas a disponibilidad Nosotros las conseguimos, las gestionamos Y para que nos den a nosotros Nos piden esos requisitos De tal manera que nos debemos cumplir fielmente las indicaciones Para que así las personas beneficiarias Logren la silla de ruedas Es que por favor hay que tener tolerancia Hay que tener paciencia Y sobre todo el cumplimiento de los requisitos que nos piden Para lograr la silla de ruedas Para lograr la condición socioeconómica Asimismo con Demuna En todas las áreas siempre ella está atenta Y nos exige, digamos, de esa forma Para que nosotros cumplamos a cabalidad Pues el ROF y la admisión Y el rol, ¿no? Todas las funciones que nos ha encomendado ¡Gracias!